La veeduría del contrato del acueducto y alcantarillado en Puerto Nariño no permitirá más que la obra se suspenda. Contratista debe culminar los trabajos con el anticipo y las actas parciales que le cancelará a la Gobernación de Arauca. Para los veedores comunitarios del municipio de Saravena, felicitaron a la Contraloría General de la República por la inspección a la obra en Puerto Nariño en Saravena. La ejecución tiene un atraso de un 60%. Felicitar el trabajo que está haciendo la Contraloría. Es la primera vez que la Contraloría hace un seguimiento desde la parte preventiva para que las obras se logren y no como lo hacía anteriormente, que ya era cuando la obra estaba hecha era que llegaba la Contraloría. Entonces, eso es un buen avance desde el punto de vista de la Contraloría. A ver, en la comunidad de Puerto Nariño esa obra lleva un atraso del más del 60% de la obra y el contratista ya tiene en sus manos cerca del 50% de la platica. La veeduría del contrato del acueducto y alcantarillado de Puerto Nariño no acepta más la suspensión de la ejecución de esta obra. Desde la veeduría le estamos exigiendo al contratista de que la obra se termine. Nosotros como veeduría no le estamos aceptando suspender la obra por el tema del invierno. Cuando se estuvo el verano, como Asojuntas, yo hago parte de Asojuntas Saravena, le exigimos al hombre que doblara turnos de trabajo, que trabajara de noche, que aprovecháramos el verano para avanzar en la obra. Nunca nos escucharon y ahora están llorando por el invierno, pero pues hace parte de lo que ellos deberían tener planificado y poder trabajar en el invierno. Y la obra debe terminarse porque si no se va una suspensión y la comunidad es la afectada. El líder comunal manifestó que el contratista quiere que le desembolsen más recursos. Otra adelante de la plata, pero como veería estamos en total oposición a eso porque ya se tiene el 50% y con eso es suficiente para que avancen en la obra. El contratista se basó que la obra se suspendió por los permisos ambientales que no ha autorizado Corporinoquia. Ellos argumentan que la demora primero se afectó con el tema de los permisos de Corporinoquia. Hay unas suspensiones del año pasado que presentó un fuerte invierno, también suspendieron por el tema del invierno. Y ahora querían volver a suspender por el invierno y nosotros como veería nos opusimos a la suspensión. De hecho yo les dije que si suspendían la obra tendríamos que acudir y denunciar a la Fiscalía y a todas las sillas correspondientes. La obra solo ha avanzado en un 40% de su ejecución. No ha avanzado en más del 40%. Los veedores de esta obra en Puerto Nariño no permitirán más que se suspendan los trabajos en el centro poblado.